Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinumi y hoy os traigo la review del episodio 1067 de One Piece del anime y sin spoilers. El episodio comenzaba con Big Mom tirada en el suelo, ya sabéis lo que pasó en el anterior episodio, aunque no traje review. Y es que tanto Law como Keith tenían acorralada a Big Mom de alguna forma, la tenían con la espalda contra el suelo, con un agujero muy grande cerca de ella, siendo atravesada por la habilidad de Law, para más tarde recibir un ataque de Keith. Hasta Big Mom dice que es impresionante el ataque que está recibiendo, que está sufriendo daño de alguna forma, pero en algún momento también la vemos protegerse con Haki el Rey para no sufrir tanto daño de estos ataques. Entonces veríamos cómo utiliza una habilidad de su Soru Soru no Mi, una Kumo no Mi que desde hace tiempo parecía un poco inútil, comparado a otras Kumo no Mi que te podéis imaginar que tenga un Yonko, pues la Soru Soru no Mi era un poco extraña, aunque infundía miedo, y precisamente lo que hace aquí es eso. Aparte de que tal y como digo, ha demostrado ser una Kumo no Mi muy muy buena, con todos los usos que le ha dado Big Mom, incluso una de las últimas habilidades que he utilizado hace poco, utilizando esa chica invocada muy muy poderosa y grande, y Big Mom le ha dado muchos usos a la Soru Soru no Mi y ha demostrado que es una buena Kumo no Mi. El caso es que utilizaría otra habilidad que se llamaría Leif or Slave, es decir, o le robaba la vida o los convertía en sus esclavos. Vemos cómo muchos subordinados de Kaido están siendo afectados por esta habilidad, al igual que también subordinados de Lo y de Keith, que sintiendo el mínimo miedo, tal y como explicó Jinbe, pues esta habilidad te afectaría. Para cerrar esta escena he de decir que se vio impresionante, que Big Mom parece inmortal, que aunque le estén pegando con todo, tanto Lo como Keith, sigue aguantando, sigue aguantando, sigue utilizando habilidades, sigue regenerándose con la Soru Soru no Mi también, con los años de esperanza de vida y eso, para recuperar incluso sus huesos, es una locura esta Kumo no Mi. Pero llegaremos al punto número 2, en el que Lo utilizaría la R Room, creo que se dice así, vamos, veríamos un pequeñito flashback de corazón que, vamos, estaba genial, un placer recordar a este personaje tan querido por toda la comunidad, me parece. Se vio muy bonito, se vio un poquito de remaster ahí, en una de las imágenes, y vemos como Lo, utilizando el Silent o algo así, silencia Big Mom, la hace callarte una vez por todas, y entonces la Yonko, tal y como si sufriese los efectos de la Nagi Nagi no Mi, de Don Quijote Rosinante, corazón, no podía emitir ningún tipo de sonido fuera de esa R Room, y la gente no se vería afectada por su Life for Slave. Entonces veríamos como Keith lanza de nuevo otro Dance Punk, vaya inglés tengo, vaya inglés de Duolingo, volvería a lanzar otro rayo Tocho Morado Keith contra Big Mom, y en esta ocasión, Big Mom en silencio comienza a caer. Vemos como en el camino se cruza incluso con Yamato, que estaba en el sótano, ya sabéis, en la armería, con las bombas y todo eso. Yamato se queda flipando, claro, de repente ve caer a Big Mom, dice la veo, pero no escucho nada de lo que hace, está en silencio completamente, que con esta habilidad Lo, pues, crea una R Room, pero que no está pegada a él, sino una R Room alterna, fuera de su cuerpo, entonces esa R Room va persiguiendo, entre comillas, esa esfera, que es como una burbuja, está alrededor de Big Mom, y pase por donde pase no va a hacer ningún ruido, entonces te puedes asustar mucho de verla de repente, imaginaroslo. Vemos que la Yonko incluso explota una de las bombas que estaba ahí Yamato protegiendo para que no explotasen del bicho este de fuego, que al final parece que simplemente desaparece por ahí, se lleva un golpe y desaparece, creo que no va a salir más. Y Big Mom, finalmente, siendo una Yonko, cae fuera de Onigashima. Punto número 3, transiciones, ya sabéis, el momento que tenéis que aprovechar para dejar un buen like en el vídeo, si ya lo habéis hecho, pues genial, continuamos. Punto número 4, mientras está cayendo Big Mom, tiene ahí su soliloquio, su monólogo, y dice que estaba cerca de ser la reina de los piratas. Al fin y al cabo, cuando se juntó con Kaido y dijeron que iban a por el One Piece, pues, era su objetivo, ¿no? Ser el rey y la reina de los piratas de alguna forma, si no se traicionaban, Big Mom quería ser la reina de los piratas en nuestra ocasión. Comienza a hablar con Roger, Big Mom, y dice, Roger, ¿por qué dijiste aquello? Que tú puedes llegar a pensar que es una cosa, pues, súper rara, no sé, o una teoría o algo más con más trasfondo, no sé, pero realmente Big Mom, por lo que te muestra Flashback, se estaba refiriendo a la ejecución de Roger y las últimas palabras que dijo, que comenzaría en One Piece, la serie, vamos, y esa gran era de la piratería por la que todos los piratas saltarían al mar a buscar su gran tesoro, el One Piece. Está muy guay que Big Mom piense en algo así, en plan de, oye, por tu culpa, Roger, por culpa de que tú has querido traer al mar muchísimos nuevos piratas, estos han acabado derrotándome a mí, a una emperatriz que lleva años y décadas reinando en el mar, junto a Kaido, por ejemplo, que también se está viendo aquí en entredicho peleando con otro de la peor generación. Por lo que Big Mom, de alguna forma, le estaba echando la culpa a Roger de traer estos nuevos piratas al mar por culpa de sus palabras y, si no fuese por él, a lo mejor ella no hubiese sido derrotada. En el punto número 5 vamos a hacer un pequeño popurrí, porque hay como muchas escenas que no nos dicen mucho y son muy cortas, como por ejemplo Zoro y la parca. Vemos que la parca golpea en el suelo y le tira a Zoro por ahí volando, o sea, creo que no es algo que nos preocupe mucho, ¿no? No queremos que Zoro vaya a morir ahora, porque sí, de repente, porque este espíritu o lo que sea le tire fuera a Onigashima, Onigashima está sufriendo muchos daños, se puede haber caído porque sí, no porque ese espíritu y la imaginación de Zoro vaya a matarle. También tenemos la pelea entre Fukuruku y Raizo, que por fin, pues, no sé cómo esta pelea haya ido tan lejos, la verdad. O sea, si lo pensáis, si Big Mom ya ha perdido contra Lui y quizá aquí, cómo llega a ser la que queda viva junto a Luffy vs Caído. O sea, Luffy vs Caído es el final del arco, ¿no? Debería serlo. Entonces, esta pelea, ¿cómo ha llegado tan lejos? Esta pelea tenía que haberse dado antes de que acabase la pelea de Jack, por ejemplo. Pero bueno, y por último, en este pupurrí, también vemos a Komorasaki junto con Orochi, ahí un poco de bla, 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 no nos interesa mucho, pero bueno. Punto número 7, Big Mom le pregunta a Roger por el One Piece, hablando de su gran tesoro, el One Piece, y le pregunta incluso que si llegaría a estar en Wano. Esta frase sí que me gustó y sí que me da para teorizar. Bueno, creo que a la gente que solo ve el anime, bueno, creo que da para teorizar incluso en plan de ¿por qué Big Mom se refiere a eso? Si el One Piece estuviese aquí durante tanto tiempo, ¿qué más da si está Caído? Caído se habría hecho con él ya, o al menos lo estaría protegiendo. El caso es que la frase es bastante interesante y eso de que Big Mom piense que quizás Roger lo escondió en Wano, pero bueno. Vemos el pasado de Big Mom incluso, pasando por imágenes y tal, parece que incluso va a morir o algo así. Y cómo cae en la lava, después de toda esta caída de Donigashima, después de todo, de toda esta pelea tan larga, Big Mom, el monstruo, el Yonko, la Emperatriz, cae en la lava, vemos incluso como la animación, como si estuviese desapareciendo. Entonces, no sé, Big Mom se dice que está derrotada, se confirma, y yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿creéis que Big Mom ha muerto con este ataque? Bueno, más bien con esta caída desde tantos, tantos metros, por mucho que sea un monstruo, que le hemos visto resistir cualquier cosa, ¿es un monstruo, es una Emperatriz, es un Yonko? ¿Creéis que ha muerto y es suficiente esto, que caiga en la lava? Os leo en comentarios, ¿vale? A ver qué pensáis. Y también con esto he de decir que, claro, vemos la segunda Yonko de One Piece derrotada. El primero fue Shirohige, ya la vimos caer, ya la vimos morir, y en esta ocasión sería Big Mom, uno de los cuatro Yonkos originales, siendo derrotada, una maldita locura, historia para la serie de One Piece. Si eres fan de toda la vida, tienes que estar flipando. Yo estoy emocionado, hace más de 10 años que veo One Piece, o 13 o 14, algo así, y nunca me imaginé que, no sé, que esa escala de poder tan alta que se veía como los Yonkos, el objetivo final, los más poderosos de toda la serie, del mundo de One Piece, fueran derrotados, y verlo con mis propios ojos, la verdad es que es un gustazo, y me emociona bastante. Así que Big Mom, podemos decir que está derrotada, y sobre su vida, pues, ya os dejo vosotros en comentarios que me comentéis qué pensáis. Yo pienso que esta tía es inmortal, y que en algún momento podría salir de la lava, como si nada, porque es una loca que no veas, y es muy poderosa. Punto número 8, vemos a Yamato congelando toda la armería, diciendo, hablando con Momo, claro, porque se abrió como un hueco ahí, después de la explosión, que he dicho que hacía Big Mom cayendo. Entonces Yamato, tiene como una ventana gigantesca, con la que habla con Momo, y le dice, hostia, pues ha explotado la bomba aquí, eh, no veas. Mientras que Momonosuke, sigue empujando a Nigashima, y Zunisa se acerca. Hace unos cuantos episodios, ya vimos como Zunisa, llegaba a las costas de Wano, cerca de Wano, y vemos como Momonosuke, está hablando con él, y nos dice, y nos revela, algo muy interesante, y es que Zunisa, era un compañero de Joy Boy, que cometió un crimen, hace 800 años. Es decir, Zunisa, hace más de 800 años, era una cama de Joy Boy. No voy a comentar mucho sobre esto, porque claro, podría hablar de mil cosas disparatadas, como que Zunisa, realmente, cómo va a ser una cama con ese tamaño, quizás era su barco de Joy Boy, o qué hacía Joy Boy, o si no era un pirata, o si era un pirata hace 800 años, o qué era, o si tenía tripulación, y este era una de sus nakamas, de su tripulación, a saber nakamas. Ya sabéis que yo leo el manga, por lo tanto, parto con algo de ventaja, y prefiero no comentar esas cosas, por no haceros spoilers a vosotros. Yo podría comentarte algo, pero bueno, te dejo en tu imaginación que pienses, te dejo la información aquí, Momo dice que Zunisa, se está acercando a Wano, y dice que era un compañero de Joy Boy, que cometió un crimen hace 800 años. Ya con esa información, haz lo que quieras con ella, teoriza, y sobre todo, disfruta del mundo de One Piece. Vamos con el comentario final del episodio, y a ponerle nota, así que quédate hasta el final del vídeo, y he de decir que no han pasado muchísimas cosas, pero sí que han pasado la más importante de todas, y es que vemos a un Junko derrotado. Aún así, todo esto de la derrota de Big Mom y tal, pues, se ha hecho un poquillo largo, no quiere decir que esté mal, se ha estirado lo suficiente para que dure todo el episodio, con el pasado de Big Mom, el detalle de corazón, pues, ha aparecido durante muy poco tiempo en el episodio, y eso me gusta, porque tenía que aparecer poquito ese flashback, y ha estado bien, la verdad, lo recortando a corazón, a su gran amigo, utilizando una de sus habilidades casi, con la Nagi Nagi no Mi, pero utilizándola con la Ope Ope no Mi, un detalle muy bueno, un homenaje que le hacen a corazón, que se lo hace Lo, y toda la derrota de Big Mom, pues claro, pienso que está bien, pero se ha estirado un poco, tanto como saben las imágenes del pasado, como la de la ejecución de Roger, que son imágenes que ya sabéis que están un poco recicladas completamente, de la ejecución de cuando lo vimos en el episodio 980 y algo, por ahí, entonces, bueno, creo que el episodio, pues, peca un poco, como muchos ahora de One Piece, de estirarse un poco para llegar a los 20 minutos, y dejar el siguiente, pues, también cerrado, quiero que pase de esto a esto, aunque tengas que estirarlo, que no me parece mal del todo, es lo que tenemos que tener, si queremos un One Piece semanal, pero bueno, el caso es que, entretenido es el episodio, no me parece el mejor episodio de One Piece de la historia, es entretenido, está bien, y pasa algo muy 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 relevante, como es la muerte, bueno, la muerte, la derrota de Big Mom, ¿vale? Ya sabéis, dejadme en comentarios si pensáis que muere o no, por lo tanto, al ser la derrota de un Yonkui, es algo tan relevante, y el episodio se ve genial, yo mínimo le pondría de nota un 7,5, la verdad, aunque tampoco me ha parecido el episodio de One Piece más divertido del mundo, ni el más gracioso, ni el más, no sé, relevante sí, pero, me faltan cositas, ¿vale? En mi caso, 7,5 de nota, dejadme vosotros en comentarios qué nota le pondrías al episodio, y nada, en el último vídeo, ya sabéis que cerré con un cliffhanger, así que bueno, tendréis la contestación de ese último logro de Luffy, en un vídeo esta semana, que estoy seguro que os va a encantar, así que nada, Nakamas, deja un buen like, suscríbete, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, Nakamas.